¡Arriba! Y que su luz muera donde quiera Aquí está mi gallo de oro, después de aliviar su suerte Al judío que vuelva a llenar, le quité lo pampano Aquí está mi gallo de oro, que ya le ha dado el alquilo Donde lo pongan al tiro, repara su corazón Aquí está mi gallo de oro, después de aliviar su suerte Y que vuelva a llenar, le quité lo pampano Aquí está mi gallo de oro, después de aliviar su suerte Donde lo pongan al tiro, repara su corazón Yo nací en la ribera de la nauca arribado Soy hermano de la espuma, de las gantas hermosas Soy hermano de la espuma, de las gantas hermosas Y del sol, y del sol Yo nací en la ribera de la nauca arribado Soy hermano de la espuma, de las gantas hermosas Soy hermano de la espuma, de las gantas hermosas Y del sol, y del sol Mi amor, fluyó la vida llana de la brisa del palmar Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Amo, sueño, campo, río Con clave de su pasión, con clave de su pasión Para las luchas hermosas Para las luchas hermosas Para las luchas hermosas hermosas Y del sol, y del sol Y ahora tienes la ribera de la nauca arribado Soy hermano de la espuma, de las gantas hermosas Y del sol Amo